El consejero del Instituto Nacional Electoral que preside la comisión de quejas y denuncias, Ciro Murayama, exigió al Partido Verde retirar toda la propaganda política realizada por figuras públicas conocidas como influencer, que a través de sus redes sociales manifestaron su apoyo a este partido, ya que viola la ley de veda electoral en esta jornada. Murayama precisó que de haber sanciones le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinarlas. Para que lo retiren de inmediato, porque hoy ya estamos en veda electoral, estamos en jornada electoral, es el momento del ejercicio del sufragio, no de proselitismo. Las campañas terminaron el pasado 2 de junio, hoy es el Día de la Ciudadanía, no de los actores políticos, y estos influencers, quizá ellos con una actitud que puedan considerarse hasta frívola, pero están violando la ley. Entonces, ya si hay sanciones, eso lo determinará la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero el INE ya ha emitido la medida cautelar para que pare esta campaña y la gente pueda votar sin estas presiones o sin estos mensajes que no son debidos en este momento. Sigue el proceso electoral más grande de la historia de México aquí, en El Capitalino, informó Alberto López. Gracias por ver el video.